No se olvide, viernes, sábado y domingo aquí en su casa en la hacienda, ¿cómo la bautizaste ya hace ratito? ¿La Real? La Real. Si es que lo hay, se andan pasando, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya sé. La Real Casa del Karaoke y a continuación tenemos a Martín. El viento lo balanceaba, hay que recuerdos tan negros, era el cuerpo de mi padre, que tenía una soga al cuello, lo había colgado el domingo. De la rama hacia el cedro, apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño. El perro tenía un balazo, lo supe por sus aoyedos, pero arrastraba una escuela. Era de los asesinos, señor, pues le pertenece, tal vez ya se le olvidó. Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó, Jesús contra los motivos. Corro que la busco yo. Corro que la busco yo. Corro que la busco yo. Después de todas las leyes No van a poder salvarlos Si usted no quiere panear No arrastraré mi caballo Las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Tenga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero eso no va bien al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo La muerte andaba acabando Los hechos no pretensión En el paso del coyote Este caso sucedió Allí Jesús Maldonado A un juez de letras por lo Eso es nomás Ahí tuvieron amigos la voz de Bart